hola chicos estamos aquí en un nuevo vídeo hoy les vengo a mostrar este mod llamado pilar mod que lo que trae este mod es no es la casa de atrás que hice yo no tiene nada que ver bueno son pilares en realidad el pilar base que trae es este bueno es este sería se hace así con 1 2 3 4 5 6 7 7 de piedra bueno nos da esto y tras lo bueno y traje este está este bloque base se lo podría llamar porque pase porque de este bloque se pueden crear todos estos claro así poniéndole otras cosas bueno los crafteo de estas cosas están en la página del mod que se lo voy a dejar en la descripción bueno uno de los bloque que trae es este este es el principal no sé cómo que podemos hacer construcciones así también podemos ponerlo costado todo así bueno es el principal luego este que podemos poner ítems a ver voy a poner cualquier ítem podemos poner ítems no es cierto si se ponen los gráficos en detallado se los va a ver así y si no se les va a quedar quedo así bueno cualquiera de la forma está bien que detallado queda mejor este es el que más me gustó por la suscripción de este vídeo este es el que más me gustó porque este es un MS crafteo está muy bueno porque parece tipo una animación cuando hacemos esto ahí nos salen las diferentes cosas así entonces para obtener eso no le podemos pegar si le pegamos no nos va a dar y si le damos clic derecho tampoco tenemos que darle shift y pegarle y ahora nos dio el pico vieron bueno está muy bueno porque este mod le da una nueva forma de hacer las cosas de minecraft siempre a nosotros se nos habría una interfaz algo así pero para crear las cosas sería con este modo en vez de tener que hacer esto lo creamos directamente acá utilizando ya todos los todos los cosas esto es un horno ahora se los muestro también y esto bueno este es un horno aquí colocamos las cosas colocamos con clic derecho acá también las colocamos con clic derecho y acá nos van saliendo las cosas ahí se nota que ya terminó de quemarlo ahora va el otro y así también nos agachamos y le pegamos y ahí nos dan las cosas igual en survia es lo mismo te agachas y cosas nada más que no nos rompes bueno este es para crear pociones ustedes colocan la poción y acá arriba la colocan esto también está muy bueno porque es como que una partícula se va distribuyendo no es como en el otro que se abre una interfaz así donde te muestran con flechitas en este es el material que va hacia la botella me veía y me sale una botella vergonzosa de poción sería una botella sin efecto bueno este es un disco de música sería una caja de música un tocar disco mejor dicho donde podemos colocar discos este es el disco que trae el mod bueno tiene un efecto muy lindo de giratorio este es un freezer colocamos las cosas acá abajo y ahí se van se va creando hielo una cosa muy muy buena muy útil bueno no sé muy útil porque no sé para qué utilizaría el hielo pero no sé este es una maceta para plantar un árbol de navidad en realidad este mod fue creado sería hicieron una edición especial para navidad y bueno le quedó este arbolito esto nosotros lo colocamos ahí y ya con el tiempo va creciendo ya me rompe algo muy lindo el arbolito vamos a romperlo bueno ahí fue el cosa y bueno este también es un bloque que más me gustó porque lo que hace es agregar como un dispensador nada más que este dispara hacia todos lados voy a buscar las flechas es lo mismo si nosotros le colocamos una acá y otra acá clic derecho se lo colocó acá se lo colocamos uh uh rompió algo lol bueno también en vez de flechas puede puede tener le pueden poner otras cosas ahora le digo que cosas le pueden poner le pueden poner bolas de nieve o cargas de fuego entonces este está muy bueno cuando 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 digamos que quieren armarse su casa con este mod entonces entonces digamos quieren tener una trampa para todos los zombies los creepers o cualquier bicho que se les enfrente ya tienen estos este este bloque que los ayuda un montón para matarlos entonces voy a poner un zombie como siempre pobre zombies siempre son los que yo mato ojo bueno ahí se fue el zombie muriéndose y bueno eso es todo lo que trae el mod además también trae unos alimentos un regalo que no se muy bien que hace este regalo que no se muy bien que hace este regalo ah nos regala cosas jeje nos regala cualquier cosa si somos chicos buenos decía ahí que recibiremos cosas buenas pero ahora estoy recibiendo cosas buenas igual bueno también nos da esto que es un calendario donde por cada día que le hacemos clic acá por cada día que pasa nos regalan unas cosas pero como no es como ya pasa navidad no nos regalan nada también también estos bloques que se los voy a dejar a ustedes que se que busquen que se trata cada uno en la página del mod y bueno vamos a la instalación bueno chicos para instalar el mod pilares mod vamos a esta página que le voy a dejar en la descripción del vídeo bajamos hasta acá abajo donde dice recomendado 1.6.4 le damos acá donde dice installer lo llevará a flea en la parte superior derecha les aparecerá un cartelito que dice saltar publicidad le dan click ahí y ahí se les empezará a descargar automáticamente luego vamos a la otra página del del pilares mod crafting pilares mod bajamos hasta acá abajo bajamos bajamos bueno bajamos hasta acá donde dice download le damos acá donde dice 1.4.4 para micr 1.6 x sería 1.6.4 1.6.2 es lo mismo creo que funciona para las dos bueno le dan click ahí y se les empezará a descargar automáticamente creo que también le tienen que dar click a lo de afli desaltar publicidad bueno y después de eso de que hayan descargado esos dos archivos ejecutamos el forge el primer archivo que habíamos descargado de la primera página le damos doble click le damos doble click o lo abren con java directamente ahora se está abriendo esperamos unos ratitos un segundito bueno le damos a instalación para cliente y le damos a aceptar ahí se están descargando las cosas y acá ya nos dice que la instalación ya fue completada le damos a aceptar y ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro launcher de minecraft 1.6.4 esperamos unos segunditos yo le tengo que dar a apply no se que launcher tendrán ustedes bueno a ustedes tal vez les salga así en default uy tal vez a ustedes les salga así en default lo que van a hacer es darle click y ponerlo en for bueno le damos a apply tal vez a ustedes les tarde unos segunditos en iniciar es porque se están descargando las cosas y se está instalando y bueno ahí se nos va a abrir el minecraft 4 tengo que esperar unos segunditos y listo ya se me abrió acá dice que tengo 3 mods cargados acá dice 3 mods cargados y 3 mods activos acá me aparecen los mods instalados con minecraft 4 minecraft 4 bueno cerramos minecraft ahora lo que vamos a hacer es ir a inicio y escribir por ciento por ciento app data por ciento le damos a enter directamente apretamos enter o bueno si directamente apretamos enter vamos a punto minecraft y vamos a mods aquí pasamos el crafting pillars lo que lo tenía abierto dos veces jeje bueno ya podemos cerrar esto lo pueden cerrar si ustedes quieren ahora vamos a abrir de nuevo nuestro minecraft launcher esperamos a que se nos abra esperamos unos segunditos le damos a yo le tengo que dar apply le damos a play de nuevo y ahora se nos abrirá minecraft porque y listo acá ya me dice que hay 4 mods cargados y 4 mods activos y acá me sale el crafting pillar y sería el pillar mod y bueno eso es todo espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse compartanlo con sus amigos comenten si tienen alguna duda o alguna idea para el canal y bueno chao chao